Real Madrid ha sido el único de los grandes que se le ha resistido a la Real esta temporada tanto en el partido de ida como en el de vuelta le ha marcado tres goles pero solo ha sumado un punto el que cosechó anoche en un partido en el que mereció mejor suerte Fin de curso en Anoeta los aficionados blanqueazules puestos en pie premieban con una cerrada ovación el trabajo de los suyos durante estos meses el sobresaliente se adivinaba en las notas Esto aunque queden quintos se merecen todo, se merecen todo La Real se merece todo Me ha parecido que le hemos dado un ejemplo de fútbol a los que gastan tanto dinero La Real ha jugado grandes partidos en su estadio y el de ayer no desmereció de los precedentes La defensa de la Real sufrió ante el Madrid pero los de Montañet tan ofensivos como siempre ofrecieron espectáculo a Real Madrid Fútbol y corazón hasta el último segundo de partido Xavi Prieto marcó dos goles en total le ha hecho cinco al Madrid esta temporada una marca para la historia La Real le ha marcado seis pero esto no le ha servido para cantar victoria Ha batido al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Valencia y al Málaga pero los merengues se le resisten El empate deja a los de Montañet a dos puntos del Valencia que es ahora el cuarto de la conspiración El conjunto Che lleva cuatro victorias consecutivas y visita al Sevilla la última jornada Pero ojo porque si la Real ganara en la Coruña obligaría a los de Valverde a ganar al conjunto andaluz y así asegurarse plaza de Liga de Campeones y nosotros por lo menos por nuestra parte si conseguimos una victoria creo que tenemos posibilidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!